Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a una edición más de Noticiero LPG. A continuación, las noticias más importantes de este viernes. Especialistas de organizaciones de derechos humanos consideran que el incremento de homicidios en El Salvador podría deberse a efectos de una supuesta tregua entre el gobierno de Nayib Bukele y estructuras criminales. Ignacio García, de la Federación Internacional de Derechos Humanos y Justicia, manifestó que al parecer se trata de un chantaje de pandillas, lo que podría estar pasando es que estos grupos se sienten engañados y empiezan a buscar hacer daño, enfatizó. Para Verónica Reina, directora de Derechos Humanos del Servicio Social Pasionista, podrían ser dos las causas de esta escalada. La primera es que si existe una negociación, esta podría estar siendo planteada y la racha de homicidios es un mecanismo de hacerle saber a las autoridades la capacidad que tienen si no se cumple algún acuerdo. Reina también considera que la presunta negociación esté consolidándose, lo que significa que el ejercicio de la violencia sea destapado a conveniencia de agendas políticas del gobierno o de otros actores económicos. Atribuyendo el alza de homicidios que se registró en los últimos días a lo que llaman fuerzas oscuras, diputados oficialistas se niegan a aceptar las fallas del Plan Control Territorial. Los asesinatos han ocurrido en zonas que ya estaban como priorizadas por el plan con el que Nayib Bukele pone de manifiesto el supuesto éxito de su gobierno en seguridad. Los hechos han ocurrido en municipios como Soyapango, Colón, Santa Tecla, entre otros. Ante esto, la diputada de Nuevas Ideas, Alexia Rivas, relacionó el alza en los índices de violencia con las reuniones sobre el Bitcoin de la próxima semana. Describió como un misterio que justo cuando vienen inversionistas al país para discutir sobre la criptomoneda sucede esto. Mientras que Juan Carlos Mendoza de Ghana dijo que pueden haber intereses oscuros o mezquinos detrás. El jefe de la fracción de Nuevas Ideas en la Asamblea Legislativa, Cristian Guevara, dijo que este incremento, en el que al menos 46 personas fueron asesinadas, tiene como finalidad afectar la imagen del presidente Nayib Bukele. Al cierre del tercer trimestre del 2021, los feminicidios en El Salvador presentaron un aumento de un 31.25% en comparación con el mismo lapso en 2020. Esto según cifras de la PNC, Fiscalía y Medicina Legal. Según los datos oficiales, son 63 los feminicidios que se reportaron entre enero y septiembre del 2021, mientras que en el mismo periodo en 2020 se registraron 48, es decir, existe un aumento de 15 asesinatos por odio contra las mujeres. Ante esto, en julio pasado un grupo de mujeres protestó contra la falta de respuestas de las autoridades para erradicar hechos de violencia contra las mujeres, exigieron políticas públicas de prevención contra estos crímenes y mayor énfasis en las denuncias que se interponen. Los despidos injustificados de empleados municipales en alcaldías de Nuevas Ideas sigue siendo un problema en El Salvador. Este 11 de noviembre, la Asociación de Empleados Públicos y Municipales de El Salvador y otros sindicatos se concentraron frente a la Alcaldía Municipal de Santa Ana para denunciar el despido injustificado de al menos 300 empleados. Además, aseguran que la administración del alcalde del Partido de Nuevas Ideas, Gustavo Acevedo, hasta la fecha, no les ha entregado el pago de indemnización para esta acción. Entre los trabajadores despedidos se encuentran personas con discapacidades o con enfermedades crónicas. Yo tengo de nacimiento poliomilitis en mi pierna izquierda y tenía cuatro años, pero ellos, cuando yo les pregunté que si ellos sabían que yo tenía una discapacidad y que me era más imposible poderme accesar a un empleo, me dijo que a ellos no les interesaba. Los manifestantes exigen el reinstalo de los empleados o al menos que sus peticiones de negociación sean tomadas en cuenta, ya que aseguran que han enviado solicitudes para establecer una mesa de diálogo, pero no han obtenido respuesta. Gracias por informarse con nosotros. Los esperamos la próxima semana con más información.